Cuando salga el sol, a sándwich, a sándwich. Y si llevas prisa, a sándwich, a sándwich. Si se comió tu cena, a sándwich, a sándwich. Y en todos lados, a sándwich, a sándwich. Mi cariño es para ti. Bimbo llega con un comercial lleno de ritmo y sabor donde la canción de la sonora santanera se convierte en un himno. A sándwich. El osito bimbo acompaña a toda la banda en momentos cotidianos y nos falta el delicioso pan bimbo en cada escena. Desde un picnic con tu perro hasta un desayuno familiar en pijama. El comercial está lleno de situaciones que nos sacan una sonrisa. Y claro, el sándwich siempre es el protagonista. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicitario. El canal que te pone los comerciales originales, no capturas de televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!